hola hola familia cómo están bienvenidos a un vídeo más este gracias por estar aquí acompañándome espero todos se encuentren bien el día de hoy es sábado gracias a dios y yo soy aquí en la lavandería voy a sacar la ropa que puse a secar para poner la otra a lavar y ya tengo rato que bien diciéndole a miche que quiero grabar porque quiero contarles algo que el día está súper frío hoy amaneció haciendo mucho frío está haciendo mucho aire miren cómo onda de greñuda yo pienso que que ya son acabanzas del mundo la verdad que el tiempo está bastante como raro porque hay días que hace bastante calor bastantísima calor estaba haciendo ayer ayer trabajamos y estaba 91 92 subió ya está la ropa de trabajo y este y hoy amaneció bien frío en la mañanita yo me levanté llevar a los muchachos a trabajar porque andrés y emilio si trabajaron yo y michelle no trabajando este y me levanté a llevarlo muchachos me levanté a hacer de comer de les hice de ayer en la tarde adelante un poquito la comida este fricarme y hice unas cositas que tenía que hacer y hoy en la mañana me levanté a terminar de hacer la comida entonces este abrí la puerta yo siempre me levanto y en cuanto salgo para acá para la sala voy y abro la puerta y de la sala y este y me metí corriendo porque estaba haciendo mucho frío la verdad si estaba frío y le dije a los muchachos hay está bien frío necesitan que abrigarse para irse a trabajar pero como andan tirando más pues ahí se acaloriza uno aunque haga frío porque como andas con la carretilla camine camine miren mi blusa ya me la miraron en un vídeo que está rompida cuando ya tengo con esta blusa muchos años y cuando me la puse me quedaba ya como apretada y un día le dije a michelle que me la cortara porque me cortaba la respiración de las manos no la circulación entonces este pues sí estamos michelle y yo ya van a ser las cuatro de la tarde yo me levanté andrés fue a despertarme a las cinco veinte de la mañana yo hoy van a entrar iban a entrar a las siete entonces yo puse mi alarma a las seis en punto dije como quiera pues ya ya la comida está avanzada ya solamente es de de poquito no va a tardarme mucho en la cocina y yo puse mi alarma a las seis o cinco cincuenta algo así y andrés fue a las cinco y veinte de la mañana día día no nos va a llevar a trabajar ya yo tengo mi alarma pues qué corazón y todavía era bien temprano pero como quiera ya no me pude dormir y luego regresé de llevarlos y me acosté pero primero hice mi desayuno yo desayuné me hice este un pan con queso fui al gasolín me compré mi soda y este llevé a los muchachos también a la tienda y de ahí regresé y dije me voy a acostar para ver si me quedo otra vez dormida porque pues de verdad que el sábado y el domingo lo que uno quiere es dormir o sea quiere trabajar uno pero si no hay trabajo pues tú programas tu mente para que te vas a levantar tarde de la cama porque cuando hace calor el cuerpo pues se desgasta mucho y tú quieres estar acostada y total ya no me pude dormir y ya cuando me levanté ya eran las once de la mañana y dije no voy a levantar ya vine y Michelle ya también estaba despierta y a las doce almorzamos y ya desde las doce yo estoy así como que ya desesperada que ya no sé ni ni qué hacer como que ya ya me aburrí de estar aquí en la casa pero no nos podemos salir yo y Michelle porque estaba esperando los muchachos o que me llamaran para decirme que fuera por ellos y este y pues no todavía no van a salir pero como quiera ya van a ser las cuatro de la tarde y no hemos cocinado nada tampoco porque queríamos hacer tortas de de tortas pero teníamos que ir a comprar el bolillo este querían nos ir a comprar el bolillo pero le digo a Michelle mejor ya hay que esperarnos a que lleguen los muchachos ya cualquier cosa si dicen que que van con nosotros pues ya podemos irnos todos y este pero ya es tarde yo pienso que ya no vamos a ir me faltó una calceta casi siempre le faltan a unos calcetes y pues voy a poner la otra ropa a la a la secadora porque ya salió de la lavadora así que déjenme ver si por aquí las puedo acomodar bueno mejor ahorita nos vemos pues si miren ya se calmó un poquito el aire pero estaba haciendo mucho aire y se y pero se siente frío la verdad está frío miren qué bonito se ve el cielo ay pero el otro día nos espanto este y pues gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros por lo del día del tornado muchísimas gracias la verdad es que aquí estos árboles y se cayeron ramas y todo pero este no las han sacado o sea el señor de la casa no ha venido a sacarlas pero si ha habido solamente quitó esta esta rama que está aquí porque estaba media pasada en otro día para fue para amanecer ayer bien tempranito aquí estaba fuera de la casa el hombre andaba este quitando estas ramas porque pues se cayeron pero como esta era la que estorbaba para uno pasar fue la única que quitó y todavía no ha venido pero miren esos arbolotes bien grandototes miren miren qué bonitos pero pues si son peligrosos porque imagínense no se está bien fresco este y yo decía la parte de arriba de la casa era la que yo decía ay miren donde se caigan esos árboles vamos a quedar ahí enterrados pero pues gracias a dios no pasó a mayores gracias a dios solamente pues si familia miren lo que michi me regaló hizo un pedido en chain encargó unas blusas unos zapatos se encargó muchas cosas muy bonitas y me regaló esta blusa no fue porque no le quedó ni nada solamente que me la quiso regalar y pues muchas gracias está bonitas está bonita tiene como un hoy tiene unas manos muy flacas y tiene unas mariposas miren sus manitas y esta ya xl en qué manos están flacas y este chain ahorita le llegó su pedido lo le llegó su pedido pero ya lo abrió todo encargó unos tacones tan bonitos pero tan bonitos yo también hice un pedido pero o sea siempre estamos ordenando así cositas pero el mío todavía no me llega pero no encargué así como tanta ropa solamente encargué un short porque les digo estoy haciendo un poquito de ejercicio y encargó unas cosas para emilio y qué otra cosa encargó una toalla para secarme el pelo no es toalla propia o sea como que te ayude a no reventarte el cabello ni nada por el estilo pero si es una toalla muy bonita ya luego se las enseño cuando me llegue pero michi me compré esta blusa a ver me la voy a poner encima de esta encima yo a veces me mido una blusa encima de otra y no sé por qué se me oh miren qué bonita me quedó miren y es que tengo la otra encima wow qué bonita me gustó me gustó mucho así que pues este pues si estamos esperando los muchachos para podernos salir a la calle no a la calle pero salir por ahí quiero cocinarles pero mejor mañana para la por la mañana hacemos el el cómo se llama las tortas para almorzar para almorzar hacemos las tortas así que pues familia yo voy a a seguirles grabando ahorita en un ratito más si es que salemos y veo que llegamos pronto de de la calle y he grabado más o menos pues este ahí se los pongo de una buena vez para que suba voy a subir el video hoy mismo y si no pues lo subo mañana depende ahorita voy a revisar si tengo saluditos para mandar bueno pues les digo ahorita voy a chequear si tengo saludos para mandárselos de una buena vez este y ya si continuar con el video ya si ando por ahí en la calle o donde ande pues ya les doy les digo adiós y este y pues ahorita nos vemos le digo a Michelle que estoy bien aburrida que ya me estoy volviendo loca le digo vente vamos al carro a sacar todo lo siempre vamos los domingos a lavar el carro pero le digo saquemos todo lo que hay en el carro ahora ay salió una bolsa volando ya no me la alcance toda la basura voy a sacar eso no es basura estas son cosas para que compre para poner el teléfono cuando salga y grabar pero la verdad también me da miedo grabar en el carro tengo mucho miedo a tener un accidente pero miren como lo traemos de sucio miren compre este aquí para poner el teléfono y es bastante tiene imán y se pega el teléfono y vieran que bien servía pero yo pienso que como el carro se queda mucho rato en el sol creo yo que se le acabó no sé pero a ver este está este está este miren pero ese que es ese no es igual a ver el que está ahí arriba del carro ese es el que está ahorita en el carro es igual no es otra marca o es igual no es otra marca o es diferente es diferente este es el que no sé si poner este este ven en el espejo pero igual se puede poner en el sentadito ¿no? sí miren y este este me gusta porque tiene más más cosas este es el que el que dice Michelle que ella ya lo ajá déjenme se los enseño este pero no entiendo para qué sirve tanta cosa está este pero este no sé para qué es es como el imán también ¿no trae imán? pero este va aquí en el teléfono este me gusta por esto miren oh es que esto va ahí Michelle miren oh miren qué bonita y nomás se le aprieta miren aquí atrás wow vamos a cambiarlo porque le digo a Michelle que este ten esta pieza porque luego se pierde pero esta es la que no es la que no ay esa no va sentada pues ahí abajo cuéntame segundos para ver si es imán este por es imán si pero no sé por qué si tiene es este bueno ya instalamos este este fue el que pusimos pero cuando se mueve el carro se mueve mucho le digo a Michelle que le hace falta como ponerle como pegarlo así con una cinta en el cristal así porque no no lo pusimos bien pegado pero si se menea poquito miren pero ese me lo encontré en un parqueadero este está muy bonito pero este este va en el en las ventanillas del aire y pues vamos a ver vamos a ver qué tanto dura ese este no lo sacamos para verlo miren este ¿cuál? este ¿cuál es? pero voy a tratar de usar ese un rato a ver porque les digo puse el otro y sinceramente el otro no lo estoy usando no lo usé porque cada vez que pongo el teléfono tiene un imán muy fuerte esta basecita también viene aquí solamente esta basecita ay perdón la pónganse ahí por ser así pero no sabemos para qué es esta base mucha tecnología pero vamos a ver vamos a ver qué tan qué tanto nos funciona esto y si no como quiera pues tengo este otro y tengo este hoy que traje dos de estos ¿verdad? son dos de estos ando ando otro de este y pues a ver esto lo compré para usarlo aquí pero les digo no me gusta grabar cuando ando en la calle porque este digo qué tal que me distraiga y no la verdad nunca me ha gustado grabar cuando estoy manejando en México una vez manejé creo cuando fui a llevarle almuerzo a José andaba cegando y no no me gustó entonces este pues no no me gusta manejar este grabar cuando estoy manejando pero si quiero grabarles porque pues en veces es bonito también que me conozcan los lugares por donde andamos y eso pero si si cuando empiece a correr en el carro si llegamos a salir voy a poner el teléfono y si miro que se ve bien que no tiembla mucho porque aquí tiembla mire entonces imagínense en la carretera pero bueno vamos a ver más al rato familia ya andamos en la calle van a decir Magali tú ni siquiera te peinas para salir pero la verdad es que no los muchachos acaban de llegar a la casa y hoy Michelle nos estábamos volviendo locas por ahí está Michi ¿verdad Michelle? nos estábamos volviendo locas de cuando llegó Andrés y Emilio la verdad que hagan de cuenta que volvimos a ver la luz yo la verdad les digo que los extrañé muchísimo aquí hay servilletas los extrañé muchísimo Michi déjale un Emilio porque este pues casi nunca desde que llegamos nunca nos separamos de hecho ni un solo día es primer día que nos separamos este Emilio y yo y pues con los muchachos igual con Andrés y la verdad es que ay ya estaba hasta preocupada no llegaban y en cuanto llegaron les dije vámonos vámonos porque queríamos hacer comida pero no nos podíamos ir de la casa porque ellos no traían llave y este y también como que no yo no me sentía a gusto y en cuanto llegaron les dije vámonos a comprar pizza vamos a aunque no comemos pizza ya todos los días ya comemos pizza casi cada 15 días o luego casi todos los lunes no ya es cada 15 días pizza entonces dije vámonos a comer pizza y también vámonos a salir un ratito de la casa porque la verdad yo si los eché mucho de menos mucho mucho y pues vamos a comer pizza de Little Caesar a ver como tiene el protector ahora si bien México City ahí está mi hijo la verdad yo si nos eché mucho de menos en la casa muchísimo entonces nos vamos a comer un pedacito de pizza y pues ya y nos la vamos a comer aquí porque ya pasa de las 6 de la tarde además a nosotros nos gusta comer en el carro cuando no hay ningún problema la verdad a mi siempre yo y Emilio cuando estábamos solos siempre dijo comiérnos en el carro los sábados íbamos a al lugar que fuéramos a comprar comida y comemos en el carro está haciendo mucho frío todo el día ha estado bien fresco el tiempo está bastante bastante extraño vamos a comer familia muy buenos días como están todos hoy es domingo ya gracias a Dios este traigo la misma blusa que traía ayer por la tarde pero si ando bien bañadita me bañé anoche y todo porque les digo que estoy haciendo ejercicio nada más que me levanté bien en pijamada y dije no me voy a quitar la camisa de la pijama porque si no en la tarde que me la ponga para dormir pues va a oler a comida hoy es domingo feliz día del padre para todos esos padres del mundo especialmente para mi señor padre que Dios me lo come de bendiciones y que me perdón así que el día de hoy es domingo nosotros yo me levanté con mucha hambre son las diez y media de la mañana voy a hacer por allá tengo ya carne voy a hacer este vamos a hacer con miche unas quesadillas les vamos a poner queso mazarella también con carne ese es para hacer burritos o quesadillas este voy a hacer una salsita verde también ayer hice un poquito de arroz ahí me quedo arroz al que quiera arroz pues se le va a hacer como un tipo burrito y este una salsita pero la salsita la quiero bien picosa que hasta se me duerman las jetas porque las traigo bien prietas a ver si se me ponen coloradas pero pues sí ahorita a lo mejor no les grabo todo cuando estemos cocinando y todo porque no sé qué está pasando aquí miren qué luz cuando le doy la vuelta al teléfono como que se pone o sea se me mira la cara ando como muy quemada la verdad es que no nos estamos cuidando nada del sol el año pasado sí usé un poquito de una crema que es pues bloqueador bronce bloqueador solar esta vez no he usado nada y como miren ayer estuvo bien frío el viernes estuvo bien caliente sale el sol se pone frío y todo la verdad el clima está pero bien raro entonces este pero ya me voy a comprar la crema para ponérmela porque sinceramente sí estoy notando mucho la diferencia que me estoy poniendo como muy amarilla muy no sé cómo pero ahorita les sigo grabando así que espero que todos se la estén pasando muy bien cuídense mucho que Dios las bendiga y nos vemos ahorita en un ratito ok bueno miren ya hace días que no les grababa aquí donde estaba haciendo mis tortillas es que Michi casi siempre la que tortea pero ahorita le estoy ayudando miren qué bonita se ve esta tortilla este y le dije a Michi graba tantito mientras estoy yo por aquí nomás que ando en modo fodonga bueno se ando siempre lo que pasa que me puse este chor para andar cómoda porque la verdad quiero quiero hacer pronto el almuerzo porque vamos a ir a traer el mandado de la casa también queremos ir a por ahí a la calle y este ya pues si les digo y ayer fuimos a comer pizza y después este pensamos ir a la tienda y cuando llegamos a la tienda la estaban cerrando entonces ya ya nos quedamos todo el día en la casa hoy es domingo y pues la verdad que estar en la casa si se estresa uno bastante entonces este pues queremos salir y por eso le digo a Michi ay así vamos a andar ahorita aquí todas distraídas pasadas aquí en la casa al cabo quien nos va a ver pero miren todas las que me van a ver pero no pasa nada es que yo siempre les digo yo soy espontánea no crean que planeo grabar y mucho menos decir ay me voy a poner esta ropa para que me vean no yo así como ando digo bueno decidí grabar hoy y lo único que hago es que me agarro el cabello así para atrás cuando puedo pero ahorita no puedo meter la mano a la cabeza y pues si este miren ya las que llevamos no sé si las vayamos a hacer todas porque vamos a hacer quesadillas así ya con la tortilla cocinada y nomás ponerle el queso la carne una carne bien asadita que se le llama cecina bien rica y este ya hice una salsita de tomatillo una salsita verde que creen que hora de que llegué de México compré el chile de árbol pero no no me gustó miren que bonitas tortillas no me gustó porque como que no tiene sabor como que algo algo tiene no me gustó entonces el otro día me hice una salsita verde que cocinamos ese día que hice la salsa ah tortas hicimos unas tortas tan ricas también el otro día y preparé una una salsita verde miren que bonitas las tortillas como se implan una salsita verde bien sabrosa y me gustó a mi no me gusta mucho la salsa verde pero de esta forma que la preparé me gustó muchísimo lo único fue que la del otro día no picó pero esta hoy si pica entonces este eso es lo que vamos a almorzar lo único que quiero las tortillas grandes pero no me cabe ni un poco mal yo pienso que con unas tres cada uno va a tener verdad y hay muchas tortillas yo con una una docena una docena este y pues si le digo a mi chigrada mi hombre así como si así como quiera pues ya la gente sabe que yo no me gusta este si quisiera así como hacerles luego videos así bien arregladita y todo pero me acalorizo cuando me estoy arreglando y digo no 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 yo no soy pesas cosas miren la verdad es que yo extraño mucho hacer tortillas pero a mi me encanta hacer tortillas ahí en el rancho aquí también me gusta pero ahorita nos enfocamos a que Michi hace las tortillas y yo cocino pero también estamos tratando de no comer tanta tortilla porque les digo yo me he sentido un poquito fatigada en el trabajo entonces voy a darle chance a ver si son las tortillas y si veo que sigo pues es que no son las tortillas algo anda mal pero ya ahorita tengo días que gracias a Dios no me he sentido mal yo pienso que ya Michi verdad que si ya guardamos esta masa para mañana hacernos una quesadilla o más tarde en la noche no en la noche sino ya por la tardecita cuando regresemos de la calle porque el domingo es el único día en que nosotros aunque tengamos día libre o eso el único día que salemos es el domingo porque el domingo pues no sé ya como que lo agarra uno de andar en la calle como nosotros pues no visitamos a nadie nadie nos visita pues mejor dejamos la casa solo el domingo así que pues ahorita nos vemos ahorita que bueno familia ya no les grabé ya fuimos a la tienda ya hicimos de todo yo llegué y me cambié me puse ropa cómoda porque la verdad es que cuando andamos en la calle este llegamos a la casa y rápido nos ponemos ropa cómoda para estar en la casa ya no les grabé cuando comimos porque pensamos que se nos iba a hacer tarde de hecho ahorita querían salir pero dijimos que no porque todavía Emilio no termina de lavar la ropa ni Michelle tampoco entonces este vamos a van a terminar ellos de lavar la ropa yo ya terminó desde ayer la ve entonces no no ya no tengo nada que hacer pero este quería hacer un en vivo hoy pero yo sé que toda la mayoría de las personas están festejando a sus papás están festejando a sus esposos están festejando a sus tíos a todos sus familiares que son padres entonces decidí mejor no hacer el en vivo digo mejor voy a subir un video lo voy a subir ya tardecito porque ahorita la mayoría de la gente pues está ocupada ahorita que videos que teléfono ni que nada pero este pues si dejen y chequeo los saluditos que tengo por aquí miren déjenme venir y comienzo ok aquí eh saludos de parte de José Lara desde Denver Colorado para toda esa gente hermosa de Valle de Santiago Mogotes Borrego Cerro Blanco Las Jícamas Huipana Cañas Martínez Pegueros y Latinaja muchos saludos para toda esa hermosa gente en esta ocasión quiero felicitar y mandarle un fuerte abrazo y desearle lo mejor del mundo a una persona que ha sido madre y padre a la vez así que hoy es un día muy especial para ella además hoy es su cumpleaños este saludo va hasta Santa Fe Argentina para una fiel seguidora mía ella se llama Mónica Franco de verdad es que muchas felicidades hoy eh 19 de junio es su cumpleaños amiga te deseo lo mejor del mundo te mando un fuerte abrazo espero Adrián y Jonathan te estén festejando como te mereces sinceramente eh es como yo les digo mujeres que sacan adelante a sus hijos eh solas o sea valen oro valen oro sinceramente muchísimas felicidades para ti eh te deseo lo mejor del mundo y pues estas son las mañanitas que canta va el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las canto yo aquí bravo amiga un fuerte abrazo y muchas felicidades también eh también quiero mandarle un saludo muy especial de parte de Begoña Bruña para su hijo Diego eh que está haciendo un curso de jardinería eh creo que ella nos mira desde España si no si no me equivoco pero ella se llama Begoña Bruña saludos para su hijo Diego eh le deseo el mejor éxito del mundo cuídense mucho gracias por siempre dejarme su hermoso comentario también eh quiero quiero este leerles unos comentarios o sea no leerles unos comentarios unas frases que me han dejado eh en la cuenta dice Losa Morales este ella es de jícamas ella o él es de jícamas Guanajuato cerquitas de ahí del rancho la verdad es que me deja unos comentarios tan bonitos y ahora está haciendo en cada comentario que me deja me deja una frase la primera frase que me dejó es muy bonita al igual que que todos oigan este comentario les voy a leer todo el comentario para que entiendan dice hola que tal amiga Magali te felicito por tan lindos videos que haces la verdad que te quedan muy bien estuvo bueno el día de shopping aunque algunas tiendas estaban cerradas bonitas cremas y fragancias que compraron y sobre todo los tenis muy bonitos es como está bien que compartas parte de lo que tú haces en tus momentos libres libres con todos y cada uno de tus fieles seguidores muchísimas gracias dice algo dije yo creo en el video porque dice porque yo dije que no quisiera hacer sentir mal a las personas como con lo que compro y cosas así porque ya ustedes saben que pues la mayoría luego la gente toma como mal ay espérenme toma espérenme pero disculpen que a ver si no se cae el teléfono cuando cierren disculpen que se me cayó el de eso donde tengo el teléfono yo dije en el video que luego no les enseñaba mis compras porque no me gustaba hacer sentir mal a las personas entonces dice ella no te dice este no es creo que es este dice no te sientas mal por hacer sentir mal a los demás dice no es que uno quisiera hacer sentir mal a nadie hay muchas de las veces uno se siente mal uno solo se siente mal y sin motivo eso es verdad muchísimas gracias dice espero y que se hayan pasado un fin de semana inolvidable sin más me despido con esta frase dice la verdadera felicidad consiste en en hacer lo que a uno le hace feliz y no lo que digan los demás saludos y bendiciones muchísimas gracias por tan hermosa frase aquí me dejó otro comentario muy bonito dice ok este comentario también está muy bonito dice es la misma persona dice buenas noches amiga Magali es un gusto saludarte siempre dice cuando la tormenta sopla fuerte eso fue el día del tornado cuando la tormenta sopla fuerte debes mantener otra vez hay mil disculpas dice debes mantenerte debes de mantenerte se los voy a leer otra vez todo porque me desconcentró el aire dice cuando la tormenta sopla fuerte debes mantenerte firme ya que no es no está tratando de derribarte realmente está tratando de enseñarte de enseñarte a ser fuerte muchísimas gracias les digo me dejo unas frases tan bonitas aquí va otra frase dice sin más me despido con esta frase dice la diferencia de tener un mal o buen día está en la actitud con la que lo empiezas entonces muchísimas gracias de verdad yo te agradezco infinitamente por tan hermosos comentarios especialmente por tan lindas frases y este yo yo les digo yo quisiera casi como hasta notarlas como hacer un libro de todo lo bonito que me han dejado todo lo bonito que he vivido con mi canal de todas sus hermosas palabras que me dejan saber en los comentarios la verdad que es algo tan bonito me gustaría saben en un futuro cuando yo me dedique de por lleno a esto de youtube yo voy a tratar de de hacer un libro porque sinceramente la verdad he pasado muchísimas cosas muchísimas cosas de las que ustedes no tienen idea y quizá pues digan no Magali no ha sufrido Magali no ha pasado nada porque pues se mira muy tranquila ya va ya viene porque mucha gente cree que por que tienes la oportunidad de venir y entrar y salir a Estados Unidos pues que eso es una bendición es una bendición grandísima pero también pues en veces batallamos entonces si una vez que yo me dedique por completo a youtube les voy a hacer un video o quiero o sea ya cuando yo tenga mi canal de youtube que ya sea definitivamente solo va a ser mi trabajo voy a hacerles voy a tomar un poquito de todos sus comentarios o de lo que he vivido y todo después de que me hice youtuber y voy a hacer un libro o voy a ver que hago pero si quiero enfocarme en esto de youtube muy pronto entonces este muchísimas gracias por todo todo su lindo apoyo de verdad es que es una bendición tenerlos aquí como parte de mi familia así que yo sin más que hablar me voy a despedir dándoles una vueltita por aquí miren que hermoso paisaje árboles peligrosos pero muy bonitos al final del día así que cuídense me mucho gracias por estar aquí conmigo acompañándome no olviden que Dios nos bendice a todos y feliz día de los padres para todos los papás del mundo especialmente para el mío y para todas esas madres que son madres y padres igualmente muchas felicidades que Dios los come de bendiciones y nos vemos en el video de mañana bye